¡Suscríbete al canal! En la clase solemos esperar al profe charlando o pasando los apuntes. Y este es César. Le gusta ser el centro de atención de la clase y es capaz de liarla hasta en medio de los exámenes. La mayoría de las veces sus bromas no tienen gracia. Un día César llegó a clase con ganas de montarla y nos propuso jugar con él a algo que iba a ser la bomba. ¡Bienvenidos a Operación Guasa! Para empezar el concurso de hoy necesitaremos a un candidato. ¡No! ¡Ella no! ¡No! ¡Él tampoco! ¡No! ¡Lo tenemos! Cuando por fin César escogió al elegido, empezó la primera prueba. ¡El tren de los adjetivos salvajes! ¡Tenéis solo un minuto para gritar adjetivos sin repetir ninguno! ¡Friki! ¡Barbillo! ¡Revito! ¡Cuatro ojos! Otro día César nos contó la siguiente prueba. ¡Balón prisionero extreme! Esta vez el objetivo era buscar su punto débil. Mientras jugábamos, ocurrió algo extraño. Pero en ese momento alguien nos avisó. ¡Shh! ¡Que viene el tutor! Y todo el mundo corrió volviendo a su sitio. ¡Shh! ¡Shh! Cuando se fue, el juego continuó. Y se repitió un día tras otro. Al principio creí que el juego era divertido. Pero hace tiempo que la broma dejó de tener gracia. Hasta que un día César quiso jugar a... ¡Escapa del bosque, maldito! Elige un amigo para escapar... ...o te quedarás solo para siempre. Hicimos equipos y empezamos a jugar. ¡Shh! ¡Jesús! Cuando por fin encontramos la salida, vimos al resto esperándonos. Al darme la vuelta, vi que habíamos dejado solo a Martín. En ese momento, me di cuenta. Vi cómo César nos manejaba a todos. ¡También a mí! Y a mí no me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer. ¡Ja! Por eso ese día, dejé de participar en ese falso juego. Decidí apoyar a Martín y echarle una mano. En el cambio de clase, fui a sentarme a su lado. Y otros compañeros al vernos, empezaron a unirse a nosotros. Desde aquel momento, César y los suyos dejaron de meterse con Martín. Esta es mi clase, y ahora sí que hay buen rollo. Porque entre todos, conseguimos cambiar las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!